52 países han expresado su apoyo a la ley para salvaguardar la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong. Cuba leyó un comunicado conjunto en la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada el martes en Ginebra. Beijing ha dado la bienvenida a este anuncio y señala que demuestra que otros países respetan el derecho de China a salvaguardar su seguridad nacional. La ley de seguridad nacional para la RAE de Hong Kong no es una cuestión de derechos humanos y no debería politizarse. Algunas partes externas tienen una agenda oculta y usan los derechos humanos como excusa para interferir en los asuntos de Hong Kong. Esto no oculta prejuicios y una intervención arbitraria a los asuntos internos de otros países. Instamos a las partes pertinentes a que comprendan completamente la situación y adopten un punto de vista objetivo y justo sobre esta legislación.